¡Ahora sí! ¿Quiere el movimiento? ¡Sí! ¡Ahora sí! Oye, a ver si le tocamos un montón de cosas, muchachitas. ¡Un montón de cosas! ¡Un montón de cosas! Las amiguitas van a empujar y que me caen yo. Espérate, espérate, espérate. Si me empujan, me voy a caer. Así que, mira, yo lo voy a decir. Vamos a cantar los temas que... Que representa a eso que está ahí. Para todos ustedes de esta servidora, con mucho cariño. Para todos los moriscos que se encuentran por ahí. Para los que no son moriscos, para México. Para el mundo entero. Esta lanza se dice así. Yo voy a cantar moriscos. Por eso. ¡Salud! Vale, donita Vega, aquí dice un mensaje. ¡Bienvenido a México! Y soy junto a ti para Miriam y Andrés. ¡Gracias! ¡Está Boricen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!